Buenos días hermanos, bienvenidos a su comunidad, nuestra iglesia, la natividad aquí en la ciudad del monte, bienvenidos hoy domingo al primer domingo de cuaresma, esperemos que estas lecturas de hoy, la palabra del evangelio nos hable y nos haga llegar directamente a nuestros corazones hoy que estamos necesitados. Les pedimos a todos en casita que reflexionemos el día de hoy por ser domingo de cuaresma, por ser el primer inicio, sean todos bienvenidos. Dios no quiere la muerte del pecador Sino que viva Que se convierta Que se convierta Y que viva Tu palabra es luz que me ilumina Tu palabra es pan que me alimenta Con tu cuerpo y tu sangre me consulta Y me haces vivir tu misma vida Dios no quiere la muerte del pecador Sino que viva Sino que viva Que se convierta Que se convierta Que se convierta Y que viva Hoy sediento Buscando El agua viva Como ciego Como ciego Como ciego Ansío Ver tu luz Siento heridas De muerte Pues no temo Porque sé Que contigo Viviré Dios no quiere Dios no quiere La muerte La muerte Del pecador Sino que viva Que se convierta Que se convierta Y que viva En nombre del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Amén La gracia La paz De nuestro Señor Jesucristo El amor del Padre La comunión Del Espíritu Santo Este con todos ustedes Bienvenidos hermanos Hermanas En nuestra celebración El primer domingo De la cuaresma Junto con el Señor Y como una iglesia Estamos caminando Con el Señor Por estos cuarenta días Para profundizar Nuestra conversión Nuestra relación Con el Señor Y el uno con el otro En nuestra Santa Misa de hoy Les pido a todos ustedes Que oremos Por nuestro hermano Sergio Barranco Nuestro músico Que hoy Que hoy Va a hacer una Tracheotomía Para ayudarle En su respiración Por eso Recordamos Le recordamos Nuestra oración Hoy Bienvenidos Bienvenidos también A los Participantes Que están En sus hogares Para Hacer Más Significativa Significativa La experiencia Virtual De la misa Tenemos Estas Sugerencias Favor De crear Un altar Donde Miren la misa En línea Pongan un crucifijo Una estatua De María Y José En el altar Pueden poner Un mantel Morado Para Simbolizar La cuaresma Y Enciendan Una vela Adopten La actitud De asistir A la misa Como si Estuvieran En la iglesia Numerando Una película O Netflix Por lo tanto Nada De café O Comida Mientras Estén En la misa Respondan Activamente A las oraciones Y únanse Al canto Usando Su teléfono Pueden encontrar Las letras Y las canciones En nuestro sitio web Pónganse De pie Y siéntense En el momento Adecuado Durante la misa Después De la misa Pueden compartir Entre ustedes Lo que los tocaron O inspiraron Durante la misa Esto es La palabra De Dios O el mensaje De Dios Para ustedes Espero que estas Sugerencias Sean beneficiosas Para celebrar Dignamente Estos sagrados Misterios Ahora Reconozcamos Nuestros pecados Pidiendo La misericordia Y perdón Del Señor Yo confieso Ante Dios Todopoderoso Y ante ustedes Hermanos Que he pecado Mucho de pensamiento Palabra Obra O misión Por mi culpa Por mi culpa Por mi gran culpa Por eso Ruego a Santa María Siempre Virgen A los ángeles Los santos Y a ustedes hermanos Que entrecerán Por mi Ante Dios Nuestro Señor Dios Dios Todopoderoso Tenga misericordia De nosotros Perdone Nuestros pecados Que nos lleven A la vida eterna Oh Señor Cristo Ten piedad Ten piedad De nosotros Cristo Ten piedad Ten piedad Ten piedad De nosotros Oh Señor Ten piedad Ten piedad Ten piedad De nosotros Ten piedad Ten piedad De nosotros Oremos Oremos Concédenos Dios Todopoderoso que por las prácticas anuales de esta celebración cuaresmal progresemos en el conocimiento del misterio de Cristo y traduzcamos su efecto en una conducta irreprochable por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo que vivirá contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos Amén 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 Lectura del libro del Génesis En aquellos días dijo Dios a Noé y a sus hijos Ahora establezco una alianza con ustedes y con sus descendientes Con todos los animales que los acompañaron, aves, ganados y fieras Con todos los que salieron del arca, con todo ser viviente sobre la tierra Esta es la alianza que establezco con ustedes No volveré a exterminar la vida con el diluvio Ni habrá otro diluvio que destruya la tierra Y añadió Esta es la señal de la alianza perpetua que yo establezco con ustedes Y con todo ser viviente que esté con ustedes Pondré mi arco iris en el cielo como señal de mi alianza con la tierra Y cuando yo cubra de nubes la tierra Aparecerá el arco iris y me acordaré de mi alianza con ustedes y con todo ser viviente No volverán las aguas del diluvio a destruir la vida Palabra de Dios Que alabamos Señor Tus sentas Señor son misericordia y lealtad Para los que guardan tu alianza Tus sendas Señor son misericordia y lealtad Para los que guardan tu alianza Señor enséñame tus caminos Instruyeme en tu senda Haz que camine con lealtad Enséñame porque tú eres mi Dios y Salvador Tus sendas Señor son misericordia y lealtad Para los que guardan tu alianza Recuerda Señor que tu ternura Y tu misericordia y tu misericordia son eternas Acuérdate de mi con misericordia Por tu bondad Señor Tus sendas Señor son misericordia y lealtad Para los que guardan tu alianza El Señor es bueno, es recto Y enseña el camino a los pecadores Hace caminar a los humildes con rectitud Enseña su camino a los humildes Tus sendas Señor son misericordia y lealtad Para los que guardan tu alianza Tus sendas Señor son misericordia y lealtad Para los que guardan tu alianza Lectura de la primera carta del apóstol San Pedro Hermanos Cristo murió una sola vez y para siempre Por los pecados de los hombres Él, el justo Por nosotros los injustos Para llevarnos a Dios Murió en su cuerpo Y resucitó glorificado En esta ocasión Fue a proclamar su mensaje A los espíritus encarcelados Que habían sido rebeldes En los tiempos de Noé Cuando la paciencia de Dios aguardaba Mientras se construía el arca En la que unos pocos Ocho personas Se salvaron flotando sobre el agua Aquella agua Era figura del bautismo Que ahora lo salva a ustedes Y que no consiste en quitar la inmundicia corporal Sino en el compromiso de vivir Con una buena conciencia ante Dios Por la resurrección De Cristo Jesús Señor nuestro Que subió al cielo Y está a la derecha de Dios A quien están sometidos Los ángeles Las potestades Y las virtudes Palabra De Dios Alabanza a ti Oh Cristo Rey de eterna gloria Rey de eterna gloria Alabanza a ti Oh Cristo Alabanza a ti Oh Cristo Rey de eterna gloria Rey de eterna gloria Alabanza a ti Oh Cristo El hombre no vive solamente de pan Filo de toda palabra Filo de toda palabra que sale de la boca de Dios Alabanza a ti Oh Cristo Rey de eterna gloria Rey de eterna gloria Alabanza a ti Oh Cristo Alabanza a ti Oh Cristo Rey de eterna gloria Rey de eterna gloria Alabanza a ti Oh Cristo El Señor esté con ustedes Lectura Del Santo Evangelio según San Marcos En aquel tiempo El Espíritu El Espíritu Impulsó a Jesús A retirarse al desierto Donde permaneció Cuarenta días Y fue tentado Por Satanás Vivió ahí Entre animales Salvajes Y los ángeles Le servían Después de que arrestaron Juan el Bautista Jesús se fue a Galilea Para predicar El Evangelio de Dios Y decía Se ha cumplido el tiempo El reino de Dios Ya está cerca Arrepiéntanse Y crean En el Evangelio Palabra Del Señor Gloria a ti Señor Jesús En la película Batman Begins El morciélago Empieza El morciélago Hombre Empieza El joven Bruce Wayne Tuvo que vencer Su miedo De los morciélagos Antes de que pudiera Empezar Su cruzada Como el caballero De la noche Francesco Bernardoni Antes de convertirse En San Francisco Díazis Tuvo que separarse De la riqueza De sus padres Antes de que pudiera Entregarse totalmente A vivir El Evangelio de Cristo El espíritu De pobreza San Agustín También tuvo que abandonar Su primera Y única amante A fin de Completar Su conversión Y retorno A Dios Santa María Magdalena Tenía Siete demonios Expulsados De ella Antes de que pudiera Empezar a ser Una verdadera Discípula De Cristo Para iniciar La misión De sus vidas Ellos Tenían que luchar Con sus propios Miedos Dudas Ataduras Y demonios Hay un Viejo Refran Que dice El que domina A sí mismo Es mayor Que él Que conquista A miles De batallas De la misma manera Para comenzar Nuestra vida Cristiana Y mantenerse Fiel a Cristo Y su Evangelio Primero Tenemos que Enfrentar Nuestros propios Miedos Dudas Ataduras Y demonios Por ejemplo Para continuar Servir A Cristo Aquí en Natividad Para continuar Viviendo Nuestra fe Reunirse Como comunidad Tenemos que Enfrentar Nuestro miedo Con el Virus Y confiando En el Señor Por supuesto Tenemos que Vigilar Cuidándonos Observando Los protocolos Pero tenemos Que caminar Con fe No con miedo Con amor No con odio Tenemos que Ganar La batalla Dentro De nosotros Antes De que Podamos Iniciar Y luchar Con la Con la Batalla Fuera De nosotros La conversión De uno Mismo Es necesario Antes De que Podamos Vivir Y anunciar El Evangelio Con nuestras Vidas Lo vemos Esto En nuestro Evangelio De hoy Inspirado Por el Espíritu Santo Jesús Fue Al desierto Para Enfrentar A Satanás Después De luchar Con las Tentaciones Del Diablo Dios Dios Envió Ángeles Para cuidarle Para Servirle Luego Regresó A Galilea Para iniciar Su misión De proclamar La buena Nueva Que El favor La bendición Y la presencia De Dios Están Con su Pueblo Durante Este Tiempo De Cuaresma Estamos Llamados A entrar En el Desierto Cuaresmal Junto Con el Señor Para Enfrentar Las Tentaciones Luchar Con nuestros Vicios Nuestros Malos Hábitos Y Actitudes Para Desatarnos De las Inclinaciones Pecaminosas Que nos Impiden Seguir A Cristo Fielmente Estamos Llamados A prestar Atención A las Áreas Secas De nuestras Vidas Para Regarlas Con la Gracia De Cristo Las Ramas Muertas En Nosotros Que Necesitamos Podar Sin embargo Debemos Recordar Que Cristo No estaba Solo En la Lucha Con el Diablo Él Estaba Con el Padre Y El Espíritu Santo Fue Fue Atentado Por Los Ángeles En Nuestra Propia Confrontación Con Las Tentaciones Vicios Malos Hábitos Y Actitudes No Estamos Solos Dios Sus Ángeles Y Santos Están Con Nosotros Nuestra Comunidad Parroquial De Natividad Camina Con Nosotros Solo Tenemos Que Buscar La Ayuda De Dios En La Oración Por Los Sacramentos Especialmente La Eucharistía El Sacramento De La Reconciliación En Nuestro Ayuno Y Obras De Caridad Y Misericordia La Cuaresma Es Un Tiempo Para Concentrarse E Intensificar Nuestro Ejercicio De Estas Prácticas Jesús Nos Pide Hacer Ojalá Que Aprovechen Las Prácticas Cuarismales De Nuestra Iglesia De Natividad Esta Semana Enviamos Por MailChimp Por La Plataforma De Remind Y Facebook Las Diferentes Sugerencias Y Practicales Prácticas Cuarismales Que Estamos Ofreciendo Aquí En Natividad Y Aprovechen Estas Prácticas Como Dije En En Mi Homelía El Miércoles De Ceniza La cosecha Los Frutos Que Vamos a Cosechar Esta Cuaresma Depende De La Inversión Que Ponemos Que Nos Ponemos Durante Esta Cuaresma Los Frutos Que Cosechamos Las Frutas De Virtudes Que Cosechamos Depende De La Inversión Que Nos Ponemos Mis Hermanos Hermanas La Conversión De Nosotros Mismos Es Lo Primero Antes De Que Podamos Proclamar El Evangelio Con Nuestras Vidas Con La Ayuda De Dios Que Ganemos La Batalla Significativa Dentro De Nosotros Para Que Podamos Vivir Proclamar Y Permanecer Fieles A Cristo Es Su Evangelio Y Ganar La Batalla Fuera De Nosotros Ahora Les Invito A Todos Ustedes Incluso Los Que Están Participando En Sus Hogares Renovar Y Profesar Nuestra Fe En La Santísima Trinidad Respondiendo Si Creo A Estas Preguntas Hermanos Hermanas Creen 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 En Dios Padre Todopoderoso Creador Del Cielo Y De La Tierra Si Creo Creen En Jesucristo Su Hijo Único Y Señor Nuestro Que Nació De La Virgen María Padeció Y Murió Por Nosotros Necesitó Estar Sentado A La Derecha Del Padre Si Creo Creen En Espíritu Santo En La Iglesia Católica En La Comunión De Los Santos En El Perdón De Los Pecados En La Resurrección De Los Muertos En La Vida Eterna Si Creo Esta Es Nuestra Fe Esa Es la Fe De La Iglesia Que Nos Gogeamos A Profesar En Cristo Jesús Nuestro Señor Amén Amén Sabemos Que Dios Nunca Nos Abandonará Y Por Eso Clamamos Con Nuestras Necesidades Y Las Del Mundo Con La Certeza De Que Seremos Escuchados Por La Iglesia Por Nuestro Santo Papa Los Obispos Y Sacerdotes Que Continúen Diriéndonos Y Guiándonos A Permanecer Enraizados En Cristo Especialmente En Este En Este Tiempo Parismal Proguemos Al Señor Te Rogamos Señor Por La Paz En Nuestro País Por La Reconciliación Y Sanación Roguemos Al Señor Te Rogamos Señor Por Nuestras Familias Parroquiales Y Escolares De Natividad Nuestros Ministerios Voluntarios Y Personal Y Y Permanezcamos Conectados En Comunión Y Unidos En La Fe En La Oración Y En Cristo Roguemos Al Señor Te Rogamos Señor Por Ustedes Que Participan En Sus lugares Y Unión Espiritualmente Con Nosotros Que Dios Los Proteja Y Bendiga Con Salud Paz Fe Y Compasión Roguemos Al Señor Te Rogamos Señor Por Las Intenciones En La Pared De Oración En Nuestro sitio Web Por Nuestros Sacerdotes Y Piligreses Los Defuntos Y Los Enfermos En Nuestra Comunidad Por José Luis González Agustino Antran Por Padre José Padre Roberto Evadilia Ramos José Duan Duc Tan Teofila Magno Peter Davi Por Los Que Celebran Sus Cumpleaños En Acción De Gracias Por Kim Nguyen Juan Castillo Y Familia Roguemos Al Señor Te 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 Pe Te 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 Por nuestros trabajadores de salud y los infectados con el virus COVID, por nuestro hermano Sergio Barranco, especialmente hoy, que está haciendo su procedimiento médico, por Magdalena, que Dios usa las manos de los médicos y enfermeras para sanarlo y cuidarlo. También por Magdalena Urias, Paula Hartman, Gerardo Irma Barranco, Manvea López y Francisco Tobar, Matilde Jiménez, Irene Alpitre, Linda Valeriano, Frank Irma Keveni y Mia Mejia, por Maite Barragan, Munoz, Jovis Munoz, por Isabel Chavez, Eric Jetsail, Padre Bercy Bacani, por el eterno descanso de los que murieron por el virus corona, por Henry Velasco, Joe Corona, por Faye Wong, Willie Arevalo, Juan Barranco, por la paz y consuelo de sus familias, roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Por la sanación de los enfermos, Steve García, Elizabeth Sandalo, Samuel Stewart, Ruben Ruiz, por la bendición y protección de Dios, por Jade Atto, Susan Ramirez, por las familias del barrio Montecito, y por aquellos que han perdido sus trabajos o negocios, que Dios en su misericordia conteste sus oraciones, roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Por las intenciones que están en nuestros corazones. Por todas estas intenciones, roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Dios de la vida, Tú eres el origen y el destino de nuestras vidas. Calma las tormentas en nuestras vidas. Enciende tu espíritu dentro de nosotros. Escucha las oraciones que ofrecemos a través de tu Hijo Jesucristo, nuestro buen Pastor, que vive y reina contigo por los siglos de los siglos. Amén. De parte del Padre Océ, yo mismo, nuestra comunidad parroquial escolar, Les doy gracias a todos ustedes por su enervosidad, su oferta y contribución dominical. Los que están donando en línea, los que están dejando sus sobres en nuestra oficina, y ustedes que están aquí celebrando con nosotros los domingos. Gracias por su generosidad. Gracias por su generosidad. Gracias por su generosidad. Gracias por su generosidad. Por siempre, sin mirar a la mentira, lo vacío de nuestras vidas, nuestra falta de amor y caridad. Hoy, perdóname, por siempre, aún sabiendo que he caído, que de ti siempre había huido, Hoy regreso arrepentido. Hoy regreso arrepentido, vuelvo a ti. Vuelvo a ti. Vuelvo a ti. Gracias. Gracias. Gracias, hoy soy feliz porque te conocí. Gracias por amarme a mí también, yo quiero ser. Señor amado, como el barro en manos del alfarero, Toma mi vida, hazla de nuevo, yo quiero ser un vaso nuevo. Te conocí y te amé, te pedí perdón y me escuchaste. Si te ofendí, perdóname, Señor, pues te amo y no te olvidaré. Orad, hermanos, hermanas, que este sacrificio mío y suyo sea agradable a Dios, Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Te pedimos, Señor, que nos hagas dignos de estos dones que vamos a ofrecerte y a que con ellos celebramos el inicio de este venerable misterio. Por eso, Cristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado, Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad, es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación. Darte gracias siempre en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro. Porque Él mismo, al abstenerse durante cuaresma, durante cuarenta días, de tomar alimento, consagró la práctica de nuestra penitencia cuaresmal. Y al rechazar las tentaciones del enemigo, nos enseñó a superar las situaciones del pecado, para que después de celebrar con espíritu renovado el misterio pascual, pasemos finalmente a la Pascua Eterna. Por eso, con los coros y los ángeles y los santos, te cantamos el himno de alabanza, cantando sin cesar. Santo, 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 santo es el Señor, Dios del universo, llenos de estar el cielo y la tierra de tu gloria. Oh, sana en el cielo, oh, sana en el cielo, bendito el que viene en el nombre del Señor. Oh, sana en el cielo, oh, sana. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de su Cristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió. Y lo dio a sus discípulos diciendo, tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz. Y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo, tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de alianza nueva eterna, que será derramada por ustedes por muchos, para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el misterio de la fe. Cristo ha muerto, Cristo ha resucitado, Cristo, oh Cristo, de nuevo vendrá. Así pues, Padre, para celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate también de nuestros hermanos. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa Francisco, nuestro Obispo José, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo y hablan a su perfección por la caridad. Acuérdate de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz y tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así, con María, la Virgen Madre de Dios, sano ser su fiel esposo, los apóstoles, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos ver tu y su Cristo, compartir la vida eterna, y cantar tus alabanzas. Por Cristo con él y en él, a ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén, 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 por los siglos. Amén, 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 amén. Amén, 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 amén de tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que ayudados por tu misericordia, vivamos siempre los pecados, protegidos de toda perturbación. Mientras esperamos la grosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tú es el reino, el poder de la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que te hice a tus apóstoles la paz donde yo mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, conceder la paz y la unidad, tú que vives serenas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté con todos ustedes. Daos fatalmente la paz. La paz, la paz, la paz, la paz. La paz, la paz, la paz, la paz, la paz, la paz. Cordero de Dios Que quita el pecado del mundo Ten piedad de nosotros Ten piedad Cordero de Dios Que quita el pecado del mundo Ten piedad de nosotros Ten piedad Cordero de Dios Que quita el pecado del mundo Danos la paz Danos la paz Este es Jesucristo El Cordero de Dios Que quita nuestros pecados El pecado del mundo Dichosos los invitados A la cena del Señor Señor, no soy digno De que entres en mi casa Pero una palabra tuya En este lugar, la paz Para esta nara Ten piedad de nosotros O sea de la paz Que sonido de Dios De que la paz Que sonido de Dios Que sonido de Dios Y que sonido de Dios los que están participando en sus hogares ahora les invito que inviten al Señor a su corazón a su alma y mente a su vida y habla con él corazón a corazón para que el Señor profundice en su conversión durante esta cuaresma y su relación con Dios y con su prójimo 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 Oremos, Señor, alimentados de este pan celestial, que nutre la fe, hace crecer la esperanza y fortalece la caridad. Te suplicamos la gracia de aprender a sentir hambre de aquel que es el pan vivo y verdadero y a vivir de toda palabra que procede de tu boca. Por Jesucristo nuestro Señor, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. También algunos anuncios antes de la bendición final. Los viernes de cuaresma es un día de abstinencia de carne. Por favor de aprovechar estas prácticas cuaresmales de nuestra parroquia, los miércoles a las 6 y media pm, a partir de este miércoles, tenemos nuestro viacrucis trilingüe, en inglés, español y vietnamita. Esto se hará virtualmente. Consulten nuestro sitio web parroquial y las plataformas de Facebook para obtener la información de Zoom. Durante la cuaresma tenemos los 40 días de provida. Los invitamos a ponerse de pie y orar pacíficamente por el fin del aborto, fuera del plan Parenthood, en la calle Pec, aquí en el monte. Nuestros caballeros de Colón tendrán sus pescados fritos anual los viernes. Puede ordenar por adelante su comida y recogerla. Por favor de leer nuestro boletín parroquial en nuestro sitio web para obtener más detalles. Los invitamos a las meditaciones de cuaresma con nuestro ministerio SWAN los jueves a las 7 pm por Zoom. Por favor de poner en contacto con Fátima Rojas en nuestra oficina parroquial para obtener más información. Esto es en inglés. Para pasar tiempo con Jesús presente en la Eucaristía los viernes, el Santísimo Sacramento estará expuesto después de la misa. de las 8 am en el patio de Nuestra Señora de Laval. Ahora, para frigir pecados, las confesiones son los viernes a las 4 a 5 y 6 a 7 pm. favor de aprovechar este sacramento de reconciliación donde recibimos la divina misericordia del Señor. feliz domingo a todos ustedes y ten cuidado siempre. Ojalá que algunos de ustedes ya han recibido su vacuna. Por eso, continúen tratando de reservar su cita para recibir su vacuna a los que califiquen. Inclinaos la cabeza para recibir la bendición del Señor. derrama sobre tu pueblo Señor la abundancia de tu bendición para que su esperanza crezca en la adversidad, su virtud se fortalezca en la tentación y alcance la redención eterna por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Sino Poderoso, el Padre y el Espíritu Santo descienda sobre ustedes y permanezca siempre. También otro recordatorio los que están recibiendo la comunión favor de salir el ministro o el sacerdote favor de consumir consumir la comunión para asegurar que todos están consumiendo respetuamente a nuestro Señor en la Ecclesia. La misa terminada podemos ir en paz. Demos gracias a Dios. Gracias. mi alma confía en tu palabra como el centinela la aurora mi alma mi alma te espera Señor mi alma confía en tu palabra como el centinela la aurora mi alma mi alma te espera Señor desde el abismo clamo a ti Señor escucha mi clamor estará en tus oídos a la suplica de mi voz espero en ti Señor mi alma confía en tu palabra como el centinela la aurora mi alma mi alma te espera Señor desde el abismo clamo a ti Señor escucha mi clamor en misericordia de mi Señor liberame con tu perdón espero en ti Señor mi alma confía en tu palabra como el centinela la aurora mi alma te espera en tu voz desde el abismo clamo a ti Señor escucha escucha mi favor te espera que en tus oídos y Dios a la suplica de tu voz espero en ti Señor mi alma confía en tu palabra como el espinela la aurora mi alma te espera de amor te espera mismo como mi Señor que en tu que en tu misericordia de Señor liberame con tu perdón o que en tu o que en tu o o o que en tu me o ¿ o o o o o La alegría más hermosa es la alegría en el perdón Que me entiendo a muchas fiestas cuando vuelve el pecado La oveja se ha perdido a buscarla, pastor Que en el cielo hay mucha fiesta cuando se vive el pecado La alegría más hermosa es la alegría en el perdón Que en el cielo hay mucha fiesta cuando vuelve el pecado La alegría más hermosa es la alegría en el perdón Que en el cielo hay mucha fiesta cuando vuelve el pecado La alegría más hermosa es la alegría en el perdón Que en el cielo hay mucha fiesta cuando vuelve el pecado La alegría más hermosa es la alegría en el perdón Que en el cielo hay mucha fiesta cuando vuelve el pecado Que en el cielo hay mucha fiesta cuando vuelve el pecado La alegría más hermosa es la alegría en el perdón Que en el cielo hay mucha fiesta cuando vuelve el pecado La alegría más hermosa es la alegría en el perdón En el cielo hay mucha fiesta, cuando vienes un pecado. En el cielo hay mucha fiesta, cuando vienes un pecado. En el cielo hay mucha fiesta, cuando vienes un pecado. En el cielo hay mucha fiesta, cuando vienes un pecado. En el cielo hay mucha fiesta, cuando vienes un pecado. En el cielo hay mucha fiesta.